La segunda expedición de Antequera, propiamente, que va esta mañana a un partido de protección civil y ahora a mediodía parten de la policía, ¿no, alcalde? Sí, así, cuatro efectivos de la policía local de Antequera, también con el jefe, con el inspector jefe de la jefe de la policía local. Bueno, pues requerimientos y solicitudes de los ayuntamientos de la zona, pues vamos a colaborar y a desplazarse, hay servicios de 12 horas continuados, ¿vale?, pues para apoyo, bueno, no sabemos exactamente, allí recibirán las instrucciones necesarias, pues de ayuda, control, vigilancia, tráfico, seguridad, no lo sabemos exactamente, pero bueno, como ha dicho bien Paco, he echado una mano en lo que el servicio lo requiera. ¿El sitio, la ciudad a la que van? Sí, la vi. Sí, sí. ¿Y la idea son 12 horas o ir renovando más gente? Sí, bueno, si nos van a requerir, pues vendrán ellos y si nos requieren, pues dentro de X días, pues un día o dos días, pues marcharán otros cuatro efectivos, ¿no? Es decir, que entre policía local, protección civil y también los bomberos, hay presencia antecranatía. Sí, sí. Sí, sí.